Y hemos llegado a este viernes penitencial, pero también en este viernes celebrando una memoria bellísima de un santo muy querido, llamado San Francisco de Asís. Señor, que hoy sea la oportunidad como San Francisco para pedirte todo el discernimiento necesario, toda la claridad para poder cuidar este planeta, para poder cuidar la naturaleza, para poder cuidar de los animales, para poder cuidar de todo lo que tú nos has regalado. Como San Francisco de Asís, queremos hacernos amigos de lo creado, queremos valorar lo creado y sobre todo queremos disfrutar de lo creado. Te pido, Señor, por todas esas personas que no tienen conciencia de la casa común. Te pido, Señor, por todas esas personas que no valoran la vida, que no valoran este universo en el que vivimos, que a partir de esta memoria de San Francisco de Asís, tomemos conciencia del valor del planeta. Amén. Buenos días, Dios. Tú estás anunciando otro día, intacto y nuevo. Así que aquí estoy para pedirte, Dios mío, que me renueves también. Perdona los muchos errores que cometí ayer y déjame intentarlo de nuevo, querido Dios, y así para caminar más cerca en tu camino. Pero, Señor, soy muy consciente, no puedo hacerlo por mi cuenta. Así que toma mi mano y manténla apretada, porque no puedo caminar solo. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y sigamos por este recorrido tan bonito en el libro de Job, hoy en el capítulo 38, versículos del 1 al 5. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ¿quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? Si eres hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás, ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes. ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se apoyan sus cimientos? ¿O quién asentó su piedra angular? Palabra de Dios, te alabamos Señor. En toda esta crisis de Job, donde él dialoga con unos amigos, pero también dialoga con Dios. Entonces dice este texto que estamos leyendo hoy, que el Señor respondió a Job. ¿Y qué le respondió? Dice, ¿quién es ese que pone en duda mi providencia? No pongas en duda la providencia de Dios. Dios no nos deja solos. Dios nos acompaña. Dios sabe qué necesitamos. Dios se interesa por nosotros. Por eso, hoy vamos a aprender algo. No poner en duda la acción de Dios, la providencia de Dios. Por una razón, la providencia de Dios no falla. Fallará tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa, el sacerdote. Pero Dios no falla. Él sabe, tú y yo, que necesitamos. Por lo tanto, no dudemos de la providencia de Dios. Luego dice, Job, si eres hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. Tu valentía. Hoy necesitamos valentía. Hoy necesitamos fuerza. Hoy necesitamos poder. Pero valentía, fuerza y poder, ¿para qué? ¿Para destruir al otro? No. ¿Para excluir al otro? No. ¿Para señalar al otro? No. Entonces, ¿para qué? Fuerza y valentía. Poder. Respuesta. Para hacer el bien. Porque para eso estamos diseñados. Para hacer el bien. Y no para hacer el mal. Por eso no utilices tus fuerzas, tu valentía y tu poder para hacer el mal. Sino para hacer el bien. Te quiero mucho. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. ¿Por qué? ¡Suscríbete!